ok este es el vídeo número 237 del curso de proyectos de software seguimos adelante ok en el vídeo anterior tuvimos un problema a la hora de iniciar sesión se queda ahí veamos la información que está retornando a ver quiero mirar lo que retorna el response a ver qué retorna refrescamos ahí la página escribimos cualquier contraseña nos devuelve esto vaya a nos da nos está dando en la línea 161 básicamente nos está dando lo que hay nos lleva a la página del 8 es borremos esto yo sé que la de login porque inclusive aquí aparece la como tal el texto necesitamos cambiar ese tema del redireccionamiento porque lo que el retorna es el contenido html del redireccionamiento entonces voy a escribirle la contraseña válida borro esto la contraseña válida es john123 y nos lleva al dashboard o sea básicamente está leyendo el contenido de este archivo que es este texto vaya entonces en su sex en este bloque de en este bloque de función anónima debemos vamos a buscar o sea como como debe ser como se recibe un redireccionamiento en una operación ajax entonces voy a llevar este fragmento de código voy a ir hasta chat gpt ok listo y luego le voy a preguntar lo siguiente ok entonces tengo esta llamada de ajax sobre jquery ok y la función que responde a la ruta a la ruta a la ruta a la url me refiero a este campo es una operación de ruta escrita en escrita en flags aquí se la indicó vayamos al código copio todo esto o sea el login si está funcionando lo que está mal es el es la gestión del redireccionamiento por lo que estamos haciendo una llamada ajax que debo hacer para que el redireccionamiento funcione actualmente el actualmente el inicio de sesión funciona pero la invocación asincrónica vía ajax retorna el contenido el contenido el contenido el retorno a ver el contenido de la función red direct gracias ok esperemos ahí a ver que nos responde login post ok ya es básicamente cambiar aquí que nos va a decir a donde debemos ir y como cambiar esta sección si el login es satisfactorio nos redirige ok nos lleva a otra página vale 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 bueno aquí la cuestión es que siempre deberíamos hacer una invocación asincrónica vale para que para que funcione listo entonces así se podría arreglar este problema vamos a ver que impacto podría eventualmente tener aquí nos dice a donde debemos ir en su sex true write direct url a donde se debe redireccionar bueno cuando todo está bien y cuando no pues básicamente se queda en la página de en la página de login no hace ningún redireccionamiento tan 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 Creo que ya está importado, sí, ok, y en login.html copiamos este código, sería básicamente esto, formateamos el código, alt, shift, f, así se formatea, cambio en el esquema de redireccionamiento, listo, entonces, a ver, si todo está bien, nos vamos a la página que diga writeDirectURL, ese es un atributo que se toma desde aquí, perfecto, listo, y si no, pues básicamente decimos, mostramos el mensaje, a ver, credenciales inválidas, sería un eventual mensaje, listo, entonces, otra prueba, vayamos a la página, refresquemos aquí, escribamos el usuario, una equivocada, nos lleva al dashboard, algo está mal, algo está mal ahí, ok, qué estará pasando, por, yo creo que el problema estará, a ver, a ver, a ver, voy a ir al código, nos está llevando al dashboard, a pesar de que la contraseña es incorrecta, entonces, no está autenticado, se supone que no está autenticado, será que está tomando datos de sesión anterior, a ver, hagamos lo siguiente, detengamos la aplicación, volvemos a ejecutar, regresamos aquí, refresquemos, cualquier contraseña, login, nos lleva al dashboard, success, false, success, nos lleva al dashboard, acá, hagamos un print, a ver si está llegando a este punto, o se está metiendo acá, está autenticado, que es que vamos acá, login, exitoso, refrescamos, control, chip, R, veamos que apareció, esto, estoy autenticado, vaya, esto está retornando, true, is authenticated, ¿qué podrá hacer? ¿por qué dice que está autenticado? current user, a pesar de que se recesión, él indica que está autenticado, hagamos lo siguiente, fácil, 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 abramos una ventana en incógnito, o cualquier otro navegador, utilicemos esta página, ocurrió un error, al intentar iniciar sesión, un authorize, claro, no tengo permisos, ahí debería mostrar, que las credenciales son inválidas, voy a escribir, credenciales válidas, y nos lleva al dashboard, el problema es que current user, se quedó, digamos, con los datos, del usuario que inició sesión, necesitamos, digamos, buscar el mecanismo, de cierre de sesión, lo podríamos implementar, ya en el siguiente video, escribamos acá, inicio de sesión, satisfactoria, no hay nada, para hacer commit, no hay nada, sincronizamos, con el repositorio remoto, ok, y continuaremos, en el siguiente, y,